El plazo de vencimiento del monotributo de junio fue prorrogado hasta el 5 de agosto, lo que representa una postergación de 41 días respecto de la fecha original del 25 de junio. La medida fue formalizada en una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, publicada en la edición de este jueves del Boletín Oficial, luego de la decisión tomada en una reunión del miércoles 23 de junio por parte del Gabinete Económico. El cambio de fecha es consecuencia de la demora del Poder Legislativo en sancionar la ley que modifica algunos aspectos del régimen simplificado para pequeños contribuyentes, que es la denominación oficial del monotributo. Si no se hubiera dispuesto la prórroga del vencimiento, este habría operado el viernes 25 de junio con un valor del 35,3% superior al que tendrá que abonarse una vez que entre en vigencia la nueva ley. Si bien existen mecanismos de reintegro para ese eventual pago en exceso, el Gabinete Económico resolvió la postergación con el objetivo de garantizar que los contribuyentes puedan pagar sus obligaciones con los valores previstos en la iniciativa que se debate en el Parlamento, señalaron en la Jefatura de Gabinete. En un principio, se estimó que la nueva fecha de vencimiento sería en el curso de julio, pero ante el riesgo de demoras mayores a las previstas en la aprobación de la ley, se dispuso como plazo el 5 de agosto. La AFIP instruyó a las entidades bancarias y también a las tarjetas de crédito a que suspendan en junio los débitos automáticos previstos para este viernes a aquellos monotributistas adheridos a dichas modalidades de pagos. Los pequeños contribuyentes que ya hubieran cumplido con sus obligaciones del mes contarán con un saldo a favor para imputar a próximos vencimientos, iniciativa que estará disponible una vez sancionada e instrumentada la ley en debate.